Ya estamos de vuelta de esos breves minutos de publicidad y vamos a comenzar yéndonos hasta Golmayo porque allí obviamente lo vimos en Halloween y es que en Carnaval pues también les gusta mucho disfrazarse Y obviamente hicieron una serie de eventos durante todo el fin de semana en la que nos faltaron los disfraces, la diversión y bueno sobre todo muchas risas Entonces vamos a ver ese desfile, todos esos personajes sobre todo los más chiquititos de la casa que yo sé que les gusta mucho disfrazarse aunque algún papá también se animó Y ahí pudimos ver un montón de princesas, superhéroes y de todo porque aquí la imaginación es lo que cuenta y al final eso se refleja en los disfraces que pudimos ver en Golmayo En este resumen que estamos realizando de Carnaval 2022 vamos a detener el paso en la que podríamos decir que es la primera jornada, este jueves Lardero Donde nos hemos desplazado hasta Golmayo, en concreto nos hallamos en el interior de este polideportivo para descubrir como los más pequeños de la casa que tenemos a nuestra espalda Se lo están pasando con estos hinchables que estarán durante dos horas para que disfruten de esta jornada tan interesante, tan intensa y también de esos disfraces con los que vendrán en las próximas horas y también en los próximos días Hoy nos desplazamos hasta Golmayo Nos encontramos con Mario Martínez, es uno de los encargados de estos hinchables Y de todas las actividades que se están desarrollando aquí en este polideportivo Mario, muchas gracias por atendernos Hola, buenas tardes, muchas gracias a vosotros Cuéntanos un poco cómo se está desarrollando esta jornada y qué es lo que hay previsto hoy aquí Pues ese jueves, el jueves Lardero en Soria y el Ayuntamiento de Golmayo nos han solicitado un pequeño parque infantil para nuestros chicos de Golmayo Que se quieren divertir en estas fiestas de Carnaval Entonces nosotros hemos venido y bueno, hacerles un poco disfrutar esta tarde de jueves ¿Es vuestra primera vez aquí en Golmayo? ¿Ya lleváis unas cuantas? No, llevamos viviendo alguna vez más en Golmayo y es un pueblo que estamos muy a gusto de trabajar con ellos y la verdad que continuaremos ¿Cómo es el trabajo con los niños? Además viéndoles disfrutar de esta manera Pues es un trabajo agradable porque al fin y al cabo han pasado malas épocas esto del COVID-19 Entonces un poco queremos ya aumentarles un poco las ganas y que se sigan divirtiendo como hacían antes de la pandemia Difícil para ellos y complejo también imagino para vosotros como empresa también que os dedicáis a la diversión de los más pequeños Imagino que la pandemia también ha sido dura Sí, para nosotros ha sido la pandemia para el ocio nocturno Ha sido un golpe bastante fuerte Pero bueno, poco a poco vamos a ir intentando remontando y salir adelante como antes hacíamos ¿Y qué se siente al estar hoy aquí en este jueves Lardero? Pues se siente la verdad que con ganas ya de seguir disfrutando, de sacar las fiestas adelante, de hacer disfrutar a la gente Y poder que todos estemos a gusto y que la pandemia se vaya un poco ya minorizando en la medida de lo posible ¿Cómo se planean vuestros carnavales? Pues se planean que estaremos hoy aquí en Golmayo Y sábado también vendremos a hacer un pequeño cantajuego sobre camión Y luego también tenemos distintas actividades por distintos pueblos de la provincia Bueno, pues muchísimo ánimo para lo que queda de carnaval y sobre todo pues energía Para llevar este carnaval después de la pandemia que imaginamos que viviréis con muchísima alegría Gracias Muchas gracias a vosotros por darnos a conocer Ahora nos encontramos con Laure Álvarez que ha venido con sus peques a disfrutar aquí a este polideportivo de Golmayo, ¿no? Sí, sí, de aquí, vivimos aquí, había estado sin chables y venimos a pasar un poco la tarde ¿Cómo lo viven vuestros peques este carnaval después de la pandemia, de toda esa tristeza de estar encerrados? Hombre, son pequeños y muchas cosas no las entienden pero disfrutando ahora de los hinchables Imagino que aquí en Golmayo pues haya calidad de vida para los pequeños también Sí, no, no, aquí en Golmayo la verdad que en instalaciones y demás cosas estamos muy bien Y teniendo este polideportivo para aprovecharlo cuando ya está mal tiempo pues mejor ¿Cómo se prevé este carnaval? ¿Tenéis en mente hacer alguna actividad? Sí, mañana por la tarde en principio el niño se va a disfrazar, que ahí pasa calles y demás, así que a disfrutarlo ¿Se puede contar cuál es el disfraz o no? Sí, el del niño sí, de pirata ¿De pirata? Sí ¿Y ya llevabais tiempo planeándolo? ¿Lo habéis hecho en casa? ¿Lo habéis comprado? ¿Cómo va ahora esto de los disfraces para ponernos al día? El disfraz fue, era el que quería y lo compramos, vaya, no hicimos nada ni nada, lo compramos y listo ¿Y los mayores no se disfrazan? En principio no teníamos nada pensado, no Bueno, un mensaje para todos los que nos estén viendo en casa, para que se acerquen por aquí a Golmayo Esto lo verán después de carnaval, pero cuando pase el carnaval también es un momento para acercarse por aquí, imagino Hombre, sí, aquí en Golmayo en Camaretas tenemos el centro comercial y parques y demás Que para pasar una tarde se está bien Pues Laure, muchísimas gracias y sobre todo que paséis muy buen carnaval, gracias Y a vosotros Estamos con Gonzalo, el par, sí, muy buenas, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien Cuéntanos, acabas de llegar Sí ¿Y por qué has venido hoy aquí? Porque he visto en la tele, en el programa del periódico que iba a haber hinchables y he venido ¿Y te vas a disfrazar este carnaval? Sí ¿De qué? De cocinero ¿De cocinero? ¿Y eso por qué has elegido ese disfraz? Porque me gusta mucho cocinar Uy, ¿y qué plato se te da mejor? A ver Los macarrones ¿Los macarrones? ¿Y cuál es tu plato favorito? Los huevos rellenos ¡Muy! Vemos que tienes gustos culinarios muy buenos Oye, y cuéntame, ¿qué vas a hacer mañana y el resto de días? ¿Ya tienes planes? El mañana viernes voy a estar con un amigo mío que se llama Iván Y luego el sábado iré a mi pueblo Almazán, que habrá fiesta de disfraces y estaré el fin de disfrazado Anda, pues yo creo que también voy a Almazán Sí Si te veo por allí, ¿me llamas? Sí Yo me llamo Ana, ¿vale? Tú me llamas, tú me dices Ana, ven Y yo voy y te vuelvo a entrevistar, ¿te parece? Sí Oye, quedamos en hacer un trato, ¿verdad? Sí Bueno, y me has dicho que tienes un amigo con el que vas que se llama Iván, ¿no? Sí Le mandamos un mensaje, ¿qué le quieres decir a través de la televisión, AVE? Que, que, que se anime a venir Qué buen mensaje, Gonzalo, pues muchas gracias, que lo pases muy bien y que disfrutes mucho del carnaval Vale, gracias Gracias Adiós Y hasta aquí este reportaje de hoy En el que no me han dejado subir al Castillo Hinchable Aunque eso está por ver si este carnaval consigo subirme en alguno, ya lo veremos De momento nos despedimos desde aquí, desde el gol mayo Pero continúa todas estas jornadas de actividad, de disfraces y de diversión En toda la provincia de Soria Así que disfruten y estén muy atentos porque seguiremos acercándoles toda la actualidad Desde otros puntos de la provincia